Que comience el party, que comience la fiesta Déjate llevar cuando sientas su presencia Y yo te hago avivar correr por tu cuerpo, cuerpo Cuando yo estoy cantando es que yo lo siento, se siente algo Cuando yo le estoy adorando, yo le estoy exaltando Yo siento un cuerpo que me quema Cuando yo le estoy adorando, yo le estoy exaltando Yo no siento que alabar su nombre Yo siento un fuego que me quema, que calienta el sistema Vamos a meterle candela, mientras la fiesta acelera Que aquí ilusión y el gozo siempre fue severa Uh, funky, meterle candela Y ahora si tú sientes este gozo, pues recíbelo Si tienes deseos de cansarle, pues alábalo Te agradecido, te encuentras, vete y adóralo Pero camina, no mire pa' atrás, corre y alcánzalo Adorándolo, exaltándolo, glorificándolo, alabándolo Que comience el party, que comience la fiesta Déjate llevar cuando sientas su presencia Y aunque agua viva, corren por su cuerpo Cuando me estoy adorando, es que yo lo siento Desactiven los aleluyas, que hagan bulla Vamos a mostrarla, que por fin una cruya De norte a sur, de este a oeste Levanten las manos a los que son creyentes No te quedes pegado Llegaron los activados Los más que victoriosos Los ritmos bachateados Y pegajosos Pa' que el hombre que te puse Me encamaron directamente de Borinquen Que comience el party Que comience la fiesta Déjate llevar cuando sientas su presencia Ríos de agua viva, corren por tu cuerpo Cuando yo estoy cantando, es que yo lo siento Se siente algo Cuando yo le estoy adorando Yo le estoy exaltando Yo siento un fuego que me quema Cuando yo le estoy adorando Yo le estoy exaltando Yo no ceso de alabar su nombre Bueno mi gente, todo el mundo con las manos arriba Que con esta nos fuimos Así que alábare con las manos, con los pies Alábare con todo, pero alábalo Alábalo Adorándolo Exaltándolo Glorificándolo Alabándolo Allábalo Agosto 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 Gracias.